Colombia ha recibido esta semana las primeras 100.000 vacunas Pfizer contra el coronavirus obtenidas a través del mecanismo COVAX, con el cual se convirtió en el primer país del continente en tener las dosis a través de esta iniciativa impulsada a nivel internacional para el acceso equitativo a nivel mundial, así lo ha informado el presidente colombiano Iván Duque. Yo quiero expresar que hace más de seis meses le anunciamos al país que Colombia se incorporaría a la estrategia multilateral COVAX para la adquisición y la distribución equitativa de vacunas en todo el planeta. Nos unimos a este esfuerzo en una señal de respaldo claro al multilateralismo y mucho más en buscar en el multilateralismo una respuesta eficaz a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Le anunciamos a Colombia que nosotros adquiriríamos 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos a través de la plataforma multilateral COVAX. Le informamos al país todos los detalles de este proceso, entendiendo sus complejidades, pero también mostrando nuestra preparación para recibirles. Y hoy se marca un hito muy importante. COVAX hace su primera entrega de vacunas en el hemisferio occidental en las Américas y el primer país en recibir esas dosis es Colombia.